Pues hoy es un día muy esencial, ¿por qué? Porque traigo el vídeo de Che, donde vienen los días del Black Friday y Cyber Monday, donde vais a encontrar un montón de rebajas, mi día favorito. Así que ya sabéis chicos, aprovechar todas estas ofertas por si tenéis que hacer algún regalo, ahora viene en fiesta, ¿verdad Nicole? Viene en fiesta, o un cumpleaños, o yo qué sé, porque os dé la gana simplemente, porque quería daros el capricho. Para eso os voy a dejar por aquí, mi código de búsqueda, donde os va a llevar directamente a la rebaja, del tirón. Y también usar mi código de descuento, porque así os ahorráis un dinerillo, y os podéis comprar más cosas. En Che. Acordaros de que este vídeo está patrocinado por Che, y que en la cajita de descripción os voy a dejar toda la información de los productos. Bueno, pues vamos a empezar con este conjunto, de dos piezas que me gustan un montón. Que es súper cómodo, que trae estos pantalones que son como tipo maña, acampanados, y con una chiquitita corta. Está buenísima, me encanta. Me encanta. Yo lo veo una vida en mí. ¿Qué? Que lo veo la vida en mí. Y tiene aquí los corsiquitos, pero bueno. Y tiene también capucha por detrás, ¿no? Sí. Y tiene su capuchita. Bueno, pues hagamos con este siguiente conjunto, que me encanta, Rosita. Que es muy parecido a este, bueno, pero no es parecido. ¿Es parecido? Tú sabes, que también los pantalones son acampados. Pero bueno, que te viene con una camiseta rosa. Súper puky, canta. Así pegadito. Y, pues, los pantalones. Rosita. Que esto supongo que va aquí doblado, ¿vale? Es como este, pero en rojo. Bueno, ¿vamos a probarlo? Bueno, chicos, pues mirad. Este es el siguiente conjunto. Es súper cómodo. Es un guante. Tipo malla. Se pega al cuerpo. Y es un guarentito, ¿eh? Yo tengo ya calor. Pero tú te lo subió para arriba, ¿verdad? Yo sí. Eso es así. La camiseta es así. Ponla así, eso. Que la vean también cómo es. Así. Así. Bueno, chicos. Pues mirad lo que tengo aquí. Es un aparatillo, una máquina de goceo. Mirad. Musical, chicos. Musical. Están aquí los guantes porque ya lo hemos instalado. ¿Vamos allá? Vamos. Bueno, chicos. Pues estos son los guantes que vienen. Aquí para quitar los deditos. Y tú pues quitas el velcro. Hacés así. Mete los deditos. Y por aquí. Y ya pues. Y listo. ¿Vamos allá? Vamos allá. Bueno, chicos. Pues la maquinita esta ya viene con su música, pero te viene con Bluetooth para que tú lo puedas conectar con tu móvil y poner la música que tú quieras. Mira, aquí en este botón, en el de... ¿Tiene alguna por defecto? On, off. ¿O tú vas aquí? Pépate. ¿Habéis escuchado? Bluetooth. Y ya se me ha conectado. Y ya le pongo la música que yo quiera y ya suena. Pero no lo voy a poner porque salta el copyright. Bueno, pues vamos a usar la que utiliza de defecto ella. ¿Vale? Venga. Bueno, aquí te viene en speed. Aquí te viene el volumen para subirlo, bajarlo. Y el speed, ¿qué significa? La velocidad que tú crees que vaya. Si lento o más rapidillo. Se adapta también a vuestros... ¿Así voy a ponerlo? A vuestras necesidades. Todo el mundo no puede con el mismo ritmo. Mira, nivel 3, nivel 4, nivel 5. ¿Estás hasta el nivel 5? No, hasta el 6. ¿Hasta el 7? ¿Hasta el 9? ¿Hasta el 9? ¿Hasta el 9? ¿Nueve niveles? ¿Nueve niveles? ¿Hasta el 9? ¿Qué me ha... Está ensayando. ¿Niqui? ¿Estás decidiendo con el Géminé? ¿Puedes comprar? Ah. ¿Y eso te ha quedado? 8. ¿Ves? Es más rápido. A ver. ¡Qué guapo! ¡Míralo el guapo! ¡Ah! 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 ¡Qué guapo! ¡Ah! Y el... Es lo sencillo que lo has hecho bien. Si le das mal, suena como un platillo. Mira, me has equivocado. ¿Ves? Y si le doy bien, suena... A ver, equivócate. Vale. Ya lo hemos pillado. Bueno, Nicole. ¿A qué no sabía que venía aquí dentro? ¿Qué venía? Me dieron chidiendo. ¿Y de quién será? ¿De quién será? De tu madre. ¿Por qué? ¿De qué? De osito. De osito. Y una mochila. Una mochila súper bonita. Con un montón de compartimentos. Viene aquí adelante. Un bolsito. Muy bueno. Y aquí atrás. ¿Está bien? Este... ¿Cuál es la parte de adelante y cuál es la parte de atrás? ¿Cuál es la parte de atrás? No, esta es la que va a la espalda. Esta es la que va a pegar a la espalda. Sí, mamá. Sí. ¡Ah, no, no! Te va para mí. Verdad, verdad, verdad. Perdona, chicos. Hostia, que el que tiene boca se equivoca. Esta parte de adelante. Y hacia atrás te viene como el bolsillo normal, no te viene aquí arriba. Te viene aquí atrás porque este es el bolsillo más grande, ¿no? Pero... Mira. ¿Ves? Es súper grande. Mira. Esto es lo que se puede abrir más. Con un montón, ¿verdad? Sí, mira. Tiene un montón de capacidad. Sí, la estoy mirando, la estoy mirando. Ella tiene que verlo también. Es súper grande. Yo te quiero ella. Ella tiene que mirar. Y aquí también te viene otra corredita. Por si quiere ponerle otro tipo de enganches. Por si ella quiere ponerle aquí y aquí. Claro. Y llevarlo como maletito. Está súper bien. Es muy bono. Me encanta. Bueno, pues todo no va a ser para nosotros. El papá de la casa también cuenta, ¿verdad, Nicole? Pues sí. Hace poco también le pedí un trompo. Un trompo, sí. Un trompo. Un taladro, chico. Un taladro. Es que así se dice trompo. Un taladro eléctrico, sí. Y le hacía falta lo que eran los accesorios. No, mira. Ay, dones. Están un poquito... Levanta. Tú tira y yo tira de aquí. Venga, vale. Dios. Ay, qué bueno. Espera, espera. Voy a ayudarla. Espera, espérate un momentito. Bueno, pues aquí lo tenéis. A ver, que le da la luz, Nico. A ver, que es una caja de... ¿De accesorios? Para su taladro. Claro, vamos a abrirlo. Para que veáis todas las cosas que tiene adentro. Y además, os digo yo que el taladro que va a juego con esta caja es estupendo, chicos. Funciona súper bien y nos ha venido súper bien. Ay, qué impresionante. Mira todo lo que tiene. Tiene todo tipo. Todo lo que tiene. Espera, papá, cuando lo vean. ¿Verdad? O lo que le gusta, papá, las herramientas. Eso, qué loco. Con su taladro y con todos sus accesorios. Ya no va a tener excusa para no ser nada en casa. Bueno, vamos. ¿A qué no? Ya lo colé y mandé. Y de todo tipo de... De broquitas, de todo. De todo, vamos. Bueno, pues vamos con el siguiente. ¿El último? El último. ¡Siguiente producto! Y esto ya es mío. Mío para él. Pero es que este artículo que os vamos a enseñar resulta de que se lo he pedido yo a Nicole y ella no para de verlo más. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Pero no te lo voy a enseñar todavía. No te lo voy a enseñar. Espera que hagamos el vídeo. No, no, no. Que quiero decir que no te lo he dado antes. Que lo vas a abrir ahora. ¿Cómo es? ¿De Hello Kitty? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Nicole fue el número uno de la Hello Kitty. Desde chica. Desde chiquitita. Mira tú por dónde ahora se ha puesto de moda. Mira tú por dónde todas las cosas que tenía de Hello Kitty, de chiquitita, que tenía un montón de llaveritos y de cosas. No solo me la voy a enseñar. Uf, ve tú a saber. En fin. Ve tú a saber tu madre dónde te has puesto todas esas cosas. ¡Me encanta! ¡Un pijama! O sea, es que tenía mucha ganas de tener este tipo de pijamas así, de botoncito. Sí, yo creo que es el primero que tiene, ¿no? Es el primero que tengo. Es el primero que tiene, así en abierto. ¿Y de tú por dónde? Y de Hello Kitty. Y de Rosa. Es perfecto. ¿Te gusta, cariño? Me encanta. Venga, me voy a probar. Bueno, chicos, pues mirad qué chulo. Me encanta. ¿Es cómodo, Nicole? Es cómodísimo. ¿Sí? Es súper cómodo. Es... Como la seda. Como la seda. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Acordaros, chicos, que tenéis más de 500.000 productos de descuento. Pues sí, chicos. 500.000 productos. Vamos, que si no encontráis uno, porque ya os cuesta, ¿eh? Porque es fácil o lo ponen. No, vamos, hay un montón. Bueno, y en la cajita de información os vamos a dejar el código de búsqueda, el cupón de cuento y toda la información de todo lo que sea pedido. De los artículos, todo. Vale, chicos. Pues nada. Un besote. Y nos vemos en el próximo video. Adiós, suerte. Adiós, suerte.